¿Yeronero anda por ahí? Sí, cómo no, acá estamos, Leo, para finalizar ya nuestra salida en vivo y en directo desde las maravillosas cataratas del Iguazú. Ya está en el hotel, ¿no? ¿Cómo? Ya está en el hotel. Estoy en el hotel. Sí, me pareció, me pareció. Estamos ya, estamos ya... Tirado en la cama ya, ¿no? Sí, estamos mirando un poquito de televisión. Muy bien, divino. Es la hora ideal, además, ¿no? Sí, pero estamos preparándonos, Leo, porque dentro de un ratito nada más, a las 21 horas, está el cierre de esta edición número 5 de la Semana Gastronómica de Puerto Iguazú, acá en uno de los hoteles más prestigiosos que tiene Iguazú. Va a ser el cierre, donde se van a entregar los premios de esta semana culinaria. Así que estamos preparándonos para ir allá y comer rico como siempre, ¿no? Divino. Qué bueno de eso. Especacular lo suyo. Bien, como dijimos en las entradas anteriores, disfruta especialmente esta semana de la mejor gastronomía regional con más de 20 restaurantes adheridos al circuito gastronómico con menúes que van desde los 350 pesos. Por ejemplo, un turista puede tener una tablita millonera, escucha bien, Leo, mini albóndiga de costillas sobre arroz al cilantro, semilla de surubí sobre colcantes de hierba, queso emparejado de relleno de chóscolo y también un filet de surubí con costra de araná y albahaca. No, no, no. Con puré de calabaza y arveja realmente espectacular. Y después, para terminar, para terminar, terrina de remolacha y alfajor relleno de dulce de palmito. Y tú le entra el dulce de palmito. Y no lo probé nunca, pero hay que probar. Nosotros le entramos a cualquier cosa. Cuello no tiene problema. No hay ninguna duda, ¿eh? Y a Cuello, si no le va el dulce de palmito, puede ir a una torta invertida de grosela con frutos misioneros, reducción de maracuyá, el fruto de la pasión, como le gusta a Cuello. Y el helado de yerba mate, todo por 350 pesos. Una gana. Una biscoca. Igual Cuello va a sacar los 350. Pero si podemos regatear algo, lo regateamos, obviamente, amigo seronero. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces a Chef Misionero e Iván Ortega. Vale. Como considero que Misiones es un gran destino gastronómico dentro de lo turístico y estamos en una incipiencia, porque si bien estamos trabajando hace 20 años en esto, o 15 o 10 cada uno en su época, todavía estamos en los orígenes. Para la vida del hombre 20 años es muy poco. Para la humanidad es un segundo. Y entonces, elaboré una entrada, que fueron unas croquetas hechas con una masa de mandioca y rellenas de pacuy vegetales, sobre un espejo de crema de maíz, hojas verdes, agreta de guapú, que es una fruta del monte, elaborada con aceite de maní, otro aceite característico de nuestra región, esa que no se fabrica más, y unas falsas perlas de reviro y albahaca. Y luego, elaboré un postre, que fue una oda, una profusión, una abundancia, una exageración de maní, que fue un pavé, es decir, un adoquín, de tres sabores. Maní en dos texturas, es decir, maní rústico, con presencia del elemento, maní liso, es decir, procesado, y una mousse de moras, todo esto sobre un espejo de rapadura, que es nuestra gran golosina de tantos, tantísimos y cientos de años, elaborada en Misiones. ¿Cómo está viendo el desarrollo del plan Cocinar? Lo estoy viendo espléndidamente bien, me parece que estamos haciendo una sinergia enorme con todos los cocineros. Tomé contacto con el plan en el viaje que hicimos los cocineros de las diferentes regiones del país, digo bien, a Madrid, nos encontramos primero en Fitur, luego en Madrid Fusión, y a partir de ahí incluso creamos un grupo de cocineros argentinos de regiones. Veo al plan Cocinar como un gran plan integrador y muy positivo para la gastronomía. ¿Hay una nueva cocina argentina? Hay una nueva cocina argentina que tiene que ver con encontrar valor y un sello distintivo en lo que antes considerábamos cocina de pobres. ¿Ser chef es una pasión? Ser chef es una pasión y como toda pasión es un gran amor y un gran sufrimiento también. Creo que el que ama sabe que en el amor tiene inherente el sufrimiento, entonces es mi gran amor. Bien, ahí la palabra de Iván Chef, es una gran pasión y un gran sufrimiento. Yo no sufrí para nada, Leo. No, me imagino que no. Porque comí y he comido y todavía voy a seguir comiendo entre hoy y mañana que vuelva a Buenos Aires. Sí, sí, por favor. No sé, para el chef era el sufrimiento que tendrá que cociner, pero para nosotros que estuvimos ahí realmente fue un día espectacular. Además hicimos gran paseo por las cataratas del Iguazú, el paseo Gran Aventura, el paseo Aventura Náutica, el paseo ecológico. Como verán, no nos privamos de nada aquí en las maravillosas cataratas del Iguazú, Leo. Gran abrazo, Ricardo. Nos encontramos el sábado. Gracias a todos. Ahí está. Un abrazo. Buena discusión. Desde Iguazú. Y lo tenemos aquí.